Y eso es, cumbia, con sabor, no, 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 Daddy Francisco Matínez Sonido Pancho Viene, viene Con el Huepa, huepa, huepa Y toda Pancho María Huepa, hey Yo quisiera pagarte Con lo más cruel Pero como poder si eres tú Mi consentida Yo quisiera hasta odiarte Pero no puedo Pues el destino es grande Y tú eres lo que quiero Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo Mi alegría Cumbia y sabor Chucho Ponce es Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Y para el famoso Lalo Rojas Hasta Pensilvaña Y su móvil corona El que representa Brooklyn Todo esto O